...de recibirlos en su casa, secretario, esta tribuna es tuya. Gracias. Muchas gracias, señor declaratoria inaugural, por el licenciado Gerardo López Espasa, secretario de Comunicaciones y Transpuestas. ¡Venga! Muy buenos días, qué gusto estar de nuevo aquí con los constructores de México. Saludo con gusto, nació gobernador constitucional de Estados Calientes, a mi amigo ingeniero Carlos Lozano de la Torre, a su distinguida esposa, la doctora Blanca Rivera Río de Lozano, presidenta del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia. Gracias, señora, gracias, señor gobernador, por que estuvimos aquí con su grata presencia. Saludo a mi amigo el licenciado Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de Reconstrucción, al señor diputado Juan Francisco Ovalle García, presidente de la mesa directiva de la Diputación Fermanente del Honorable Congreso del Estado. A la señora subsecretaria, al señor subsecretario, a los señores servidores públicos que aquí nos acompañan, y a las amigas y amigos constructores de México. Amigos y amigas de los medios de comunicación, me da mucho gusto hacer nuevamente con la honrosa representación del señor presidente de la República, del licenciado Luján Peña Nieto, a la inauguración de la reunión nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de Reconstrucción, que en esta ocasión se ha denominado Comunicaciones y Transportes 2015, retos y oportunidades. Gracias.